Cada año en WWE podemos ver como muchos luchadores pierden sus campeonatos y otros se coronan campeones Por lo que el día de hoy he decidido traerte los peores campeones de WWE en 2023 No tienen idea de como me duele meter a Roman Reigns en este top Porque reconociendo al jefe tribal hasta el final Aún siendo fan de Roman Reigns puedo decir que 2023 ha sido su peor año como campeón Debido a que conforme pasaba el año cada vez las ausencias de Roman Reigns eran más largas Y puedo entender que Roman no esté en eventos como Fastlane o como Payback Pero oye que no esté en un evento de la talla de Survivor Series Roman empezaría bien el año Nos regalaría segmentos como el de la corte tribal Nos regalaría buenas luchas como las de Kevin, como las de Sammy Inclusive la de Cody Rhodes Que para mí es la mejor lucha de WWE del 2023 Pero parece que después de WrestleMania únicamente se esforzaron en que Roman Reigns alargara su reinado Y digo, cuando tienes a Roman Reigns activo Aunque estén alargándole el reinado Se disfruta el trayecto Pero al no aparecer y que desde su casa esté sumando días No se ve bien 2024 es un año muy crucial para Roman Ya que no solamente tienen que revivir el interés Sino que se va a enfrentar a la prueba de fuego de su reinado La cual es Cody Rhodes Si Roman logra vencer a Cody en WrestleMania 40 Esto prácticamente lo haría llegar a verano como campeón Y de esta manera superaría el reinado de Hulk Hogan La WWE verá por tener un campeón que esté semana a semana en la marca O querrán seguir rompiendo récords Desde que estos campeonatos se crearon Realmente no hay interés Sin embargo hay que decir las cosas como son Y Chelsea Green ha sido pilar fundamental De que esta división muerta mínimo genere un poco de interés El personaje de Chelsea es ese alivio cómico El cual necesita un programa de 3 horas Sabe perfectamente que no es la estelar Y tampoco se desgasta en decirle a la WWE que merece ser la estelar Simplemente cumple muy bien el papel que le toca Y lo sabe ejecutar El equipo de Chelsea Green y Sonya Deville Prometía bastante Lamentablemente la lesión de Sonya hizo que Chelsea Se quedara sola con los campeonatos Y miren esta división importa tampoco Que iban a dejar a Chelsea Green como campeona de parejas individual Bueno también lo hace IW con MJF y Adam Cole Pero además les importó tampoco que llegó una Piper Neven A decir que va a ser la campeona Y ya Volviendo con el tema de Chelsea Green Si bien es cierto que el cambio de Sonya Deville A Piper Neven no le benefició Aún así hicieron lo que pudieron Desde mi punto de vista creo que lo mejor sería que los campeonatos en pareja Se extinguieran y que únicamente hicieran un campeonato Midkar Becky Lynch este año ya demostró que un campeonato Midkar Para la división de Raw y de SmackDown puede funcionar Y si esto le sumas a apariciones en NXT Prácticamente sería como lo que están haciendo Con el campeonato norteamericano que han ostentado a Dominic Mysterio Y también Dragon Lee Veremos que tan mal tratará 2024 a estos campeonatos en pareja El reinado de Sammy y de Kevin Owens fue asquerosamente malo Del Judgment Day Y es irónico ya que disfruto más el reinado del Judgment Day Que el asqueroso reinado que tuvieron Sammy y Kevin Owens Lo único que recuerdo de este reinado fue obviamente la coronación Fue una lucha aceptable que tuvieron contra los Street Profits Y cuando los perdieron ante el Judgment Day En una lucha que creo que era de estipulación de reglas extremas O no recuerdo muy bien Pero todo lo demás fue asquerosamente horrible He decidido poner en el mismo puesto a Rhea y a Ijo Sky Ya que si bien las dos son talentos increíbles Y creo que son campeonas que la gente disfruta ver Que la gente aprecia que les tienen un cariño Hay que hablar claro Y es que están teniendo el mismo problema Rhea está atrapada en la historia del Judgment Day E Ijo está atrapada en la historia de Damage Control Y si bien Rhea es la líder del Judgment Day Ese liderazgo hace que esté más que nada Ayudando a que el Judgment Day se salga con la suya O estando ahí para Dominic Misterio Pero por qué no pueden estar ahí para Rhea Replay En el caso de Ijo Sky Ni siquiera ella es la líder de Damage Control El liderazgo recae en Bayley Y cuando Bayley no es la vocera Lo es Dakota Kai Es obvio que Rhea va a pelear con Becky Lynch en Mania 40 Y si Ijo no pelea contra Bayley en Mania 40 Seguramente va a tener una triple amenaza Contra Asuka y Kairi Zayn Pero realmente nos vamos a aventar reinados De 8 meses o de un año Únicamente para ver una lucha Dream Match Definitivamente Triple H Tiene que ponerle más empeño A la división femenina Además de ponerle más empeño Al buqueo de campeonatos De lejos Austin Theory ha sido De los peores campeones de este año Únicamente superado por un puesto Que ahorita hablaremos de él Les digo, no hace falta dar mucha explicación Le dieron una rivalidad con Bobby Lashley A nadie le importó Le dieron una cámara de eliminación A nadie le importó Le dieron una rivalidad con John Cena A nadie le importó Prácticamente es como si el campeonato De los Estados Unidos Fuera alérgico a Austin Theory Lo mejor que le pudo pasar Fue perder el campeonato Y esta unión con Grayson Waller Una unión que yo creo que va a tomar mucho peso En 2024 Donde seguramente los vamos a ver Como tag team Y que eventualmente Cuando este tag team se rompa Grayson Waller tomará Ese lugar de heel Que intentaron con Theory Y Theory va a dar ese turnface Que tanto se necesita Si bien Austin Theory fue un campeón malo Es que Rey Mysterio fue un campeón innecesario Porque a ver Entiendo que lo hiciste Hall of Famer Entiendo que le diste una victoria Sobre Dominic Mysterio Entiendo que resurgiste la Latino World Order Y que para darle protagonismo A la facción muerta Tenías que poner a Rey como campeón Pero el buqueo fue horrible Y si lo de Austin Theory me aburría Es que el buqueo de Rey Mysterio Era asqueroso Porque la Latino World Order Originalmente eran Rey Mysterio Santos Escobar Selena Vega Y los dos Jovers De Joaquin Wilde Y Cruz del Toro Algunos realmente Recuerdan un momento épico De la Latino World Order Y ojo No me refiero A Puerto Rico Porque van a decir No pero es que Sabio Vega Y Carlito Y ayudaron a Bad Bunny Quitando ese fanservice Realmente la Latino World Order Hizo algo Neta no saben la pena ajena Que me daba Cuando Santos Escobar Intentaba hacer el grito De LWO Y nadie le hacía caso De hecho Recientemente Selena Vega Lo intentó Y Fue Cringe Puro Realmente si alguien Tenía que ser campeón Ahí era Santos Escobar Con el campeonato De los Estados Unidos O en su defecto Ser campeón En pareja Con Rey Mysterio Pero no Simplemente Vuelven a ser Rey Mysterio El protagonista Rey Mysterio Vuelve A cambiar A su juguete Nuevo de turno Ya que Pues recordemos Que en un inicio Era Dominic Mysterio Y luego Estaba ahí Edge Y mandó a la bestia Dominic Para que fuera Amiguito de Edge Y luego Cuando Dominic Le hizo el turn Buscó juguetito Nuevo El cual fue Santos Escobar Pero luego Llegó Carlito Entonces Rey Mysterio Cambió a Santos Por Carlito Y fue ahora Santos El que traicionó a Rey Chicos Abran los ojos Rey Mysterio Es el verdadero Villano Por algo es que Todo mundo Le traiciona Es demasiado Egoísta Y les voy a ser honesto Yo creo que Rey Mysterio Ya dio más De lo que tenía que dar Creo que lo mejor Que nos pudo pasar Fue que Logan Paul Nos salvara Del reinado De Rey Mysterio A pesar de que Logan Paul Desde que ganó el campeonato Hace dos meses No ha tenido una lucha Ni tampoco Ha tenido Ninguna rivalidad Como tal Disfruto más De su reinado De lo que intentaron Hacer con Rey Mysterio Y la Latino World Order Que creo que ha sido El mejor chiste Que la WWE Nos pudo contar Y bueno chicos Hasta acá llegó Mi top De los peores Campeones Del 2023 Yo sé que Muchos estarán de acuerdos En algunos puntos Yo sé que otros Me van a mentar la madre Por otros puntos Pero en los comentarios Los invito A que me compartan Para ustedes Quienes fueron Los peores campeones Del 2023 Los quiero invitar A que estén atentos Del canal Ya que antes De que acabe el año Se vienen todavía Dos videos más Que espero Que los disfruten De todo corazón Un saludo muy grande A los miembros Del canal Y les quiero decir Que los invito A que se hagan miembros Ya que a partir De 2024 Va a haber una sección Exclusiva Para miembros Que les va a encantar Mi nombre es Brockenha Y si te quieres divertir Viendo unos cuantos shorts Aquí te dejo Una lista de reproducción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!